Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de Hardware para Podcasting vamos a ver cómo poner la ganancia, calcular la ganancia de un micrófono en una mesa de mezclas donde no tenemos botón ni PFL ni solo. En un capítulo anterior vimos cómo se generaba la ganancia, cómo se ponía la ganancia utilizando el botón PFL o solo de las mesas de mediano tamaño, pero en las de pequeño generalmente no tenemos ese botón PFL para el volumen de Prefader Level, el volumen de antes del potenciómetro de volumen del canal. Vamos a ver cómo se hace esta, cómo configuramos la ganancia del micrófono perfectamente sin necesidad de ese botón PFL en estas mesas pequeñas. Vamos a verlo en la mesa. Como vemos esta mesa que es una Zenith 502 no tiene por ningún lado un botón de PFL. Entonces lo que vamos a hacer es configurar el micrófono que tenemos conectado a la mesa utilizando para configurar la ganancia la luz del clip. Esa luz de clip nos indica cuando la señal entra rota a la mesa, cuando estamos metiendo demasiada ganancia y vamos a utilizarla para evitar precisamente que clipee y configurar la ganancia del micro. Importante es, tenemos el micro conectado, la ganancia a cero e importantísimo, el volumen a cero. ¿Por qué el volumen del canal a cero? Porque lo que estamos intentando medir es la ganancia, lo que es el Prefader. Y hasta aquí la luz está por delante del fader, con lo cual esta señal que hace el clipeo aquí es Prefader. En realidad, aunque no tenemos el botón, pero sí tenemos esa luz y esa luz se activa independientemente del volumen que yo tenga aquí. Otra cosa es el clipeo aquí en el volumen de la mesa, en los leds de la mesa. Este clipeo sí que depende del volumen que yo le esté dando aquí, pero mientras yo esto lo tenga apagado, la señal es Prefader en este botón clip. Una vez que yo active este volumen, ya el clipeo será a nivel de la mesa. Vamos a verlo con el caso real. Entonces vamos a poner la ganancia, por ejemplo, a tope. Y vemos que si hablo al micrófono, constantemente se está activando la señal de paneo. Digo, perdón, de clip aquí al lado del paneo. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar esa señal. ¿A base de qué? De ir moviendo la ganancia hacia abajo poco a poco hasta que vemos que deja de clipear. Para ello voy a hablar constantemente contando, por ejemplo, para que yo pueda controlarlo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vemos que ahí ya no clipea. De hecho, como veis, aquí no se activa la señal de ninguna en los leds de la salida. ¿Por qué? Porque tengo el canal apagado. Estoy trabajando con la luz de clip y vemos que ya en este volumen de ganancia ya directamente no clipea, incluso si hablo un poquito más alto. Entonces, básicamente, vamos a volverlo a hacer. Pongo al máximo y ya me clipea. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo que ya no clipea. Seis generosos. O sea, deja de clipear y le dais un poquitín más. Y entonces ya veo que la señal no está clipeada. Vamos a ver qué tal está la señal al respecto de la salida. Para eso lo que hacemos es poner el fader del canal al cero. Siempre trabajamos en la unidad, lo que se llama el cero. Entonces, poniendo el nivel a cero, vemos en qué nivel estamos saliendo. Y podemos comprobar que está un poquito alto, quizá, porque de vez en cuando se pasa del cero, pero nunca llega a clipear. Quiere decir que está bastante bien. Si queremos, podemos darle un pequeño toque. Ya sabéis que estos son muy sensibles. Le damos un pequeño toque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que veamos que normalmente no se activa el 6. Y así habremos configurado... Vamos a bajarle un pelín más. Así habremos configurado perfectamente la ganancia de este micrófono. Ya podríamos trabajar en este nivel, porque sólo se va al Headroom, o sea, la zona por encima del cero ocasionalmente. Pero la señal de ganancia podemos garantizar que está perfecta. Y hasta aquí el programa de hoy. Como veis, es muy sencillo, en una mesa pequeña que no tenga PFL ni solo, poder generar la ganancia exacta. Primero, con el volumen del canal a cero y utilizando la luz de clipeo. Cuando ya deja de clipear, ponemos el volumen al cero, el volumen del canal al cero, a la unidad, donde ni incrementa ni decrementa. Y nos fijamos en las luces de la mesa y ya acabamos de ajustar con ellas. Esa sería la forma correcta de poner la ganancia en una mesa pequeña cuando no tenemos ni PFL ni solo. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Espero que en próximos capítulos os traigamos otras informaciones que os sean útiles. Adiós.